Estamos en vivo Perfecto Muy buenas, bienvenidos Ok, tenemos acá un juego un poco interesante y desconocido quizás Estamos hablando de Mega Man Maker Es un fan game, free to play Pueden entrar a la página megamanmaker.com y descargarlo Totalmente gratis Y bueno, básicamente es un juego barra programa Creador de niveles En el que pueden hacer niveles, subirlos por los niveles online Aunque también hay un paquete de niveles que viene de ejemplo Con los que se corren las categorías oficiales del juego Lo que traje hoy es un paquete de niveles de la No Reset Speed Run De la liga de Mega Man Maker Voy a explicar un poquito que es esto Es una competencia internacional que se está haciendo por el canal de la NRS Que consiste en básicamente cada domingo se juegan un paquete de 10 niveles a ciegas Y el que termine primero gana Así que básicamente lo que yo traje acá es el primer paquete que se ha jugado En toda la historia de la liga de Mega Man Maker Que lo vengo jugando ya hace un año aproximadamente Y bueno, estamos acá con Hobsinzer ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Hoy día feliz de poder estar acá Viendo un arranque Bueno, yo he visto antes Yo participé también desde la primera temporada Sufrí con los niveles, pero verlo así en modo Speed Run Es otro nivel de placer estético Así que muy contento Muy bien, es un juego un poco avasallante Hay mucho contenido de Mega Man en general Tenemos contenido desde Mega Man 1 hasta Mega Man 11 Dentro de poco se viene una gran actualización Con contenido de Mega Man y Bass Así que... Poco más Una cosa a destacar solamente Es que van a ver un timer en el juego Que ese timer no se suele usar Porque suele frenarse en las transiciones Cuando juntas energía No es tiempo real, es tiempo de juego Así que por eso usaré el timer aparte Así que nada Cuando quieras, Hobsinzer Me das la cuenta y arrancamos Ok Uy, que presión Bueno, vamos entonces en 3, 2, 1 Let's go Muy bien, el primer nivel es Mega Bobar de VX ¿Quieres comentar algo acerca del nivel, Hoff? No, no hay nada que comentar No Sí, bueno Este primer poder que van a ver Se llama Oil Slider Y este nivel básicamente consiste en Usar y abusar también del Oil Slider El nivel consiste en juntar llaves Básicamente La parte más interesante del nivel Es el ruteo Que... Bueno, dado que hay muchas llaves En muchos lugares distintos Hay muchas formas En las que se puede completar el nivel Lo importante es conseguirlas todas Y el Oil Slider no solo es importante Porque nos da más velocidad Sino también porque se puede saltar Una segunda vez en el aire Después de haberlo usado Un doble salto, básicamente Claro El arma esta es de De Mega Man Power Up Por cierto Para PSP Ups Ah, PSP PSP Ok, ahí vimos el doble salto El primero fue fallido No es una mecánica complicada La del doble salto Pero Sí el Oil Slider Se suele usar mucho en En carreras Kaiso y demás Porque puedes hacer Wall Shams Hay infinidad de cosas Que se pueden hacer con este arma Que afortunadamente En este nivel No son necesarias Bueno, una de las cosas Que van a ver muy interesante Es que Enki cambia el arma Para bajarse más rápido Del Oil Slider En teoría El Oil Slider Bueno Se acaba cuando uno hace El doble salto Por ejemplo Pero A pesar de que en este momento Mega Man tiene una sola arma Si Enki cambia de arma Sale más rápido Y así puede volver a tirar En la medida de lo que necesite Si necesita cambiar de dirección O lo que sea Party Ball GG Pisi Pisi Primer nivel Muy bien Después viene Se va poniendo peor Claro Ahora disfrutemos Bueno ¿De quién es este segundo nivel? Este segundo nivel Es de Mega Marino Four Season Es un nivel un tanto particular Marino tiene una manera Muy particular De crear niveles Con muchos bloques De habilidades Y demás Pero el concepto de este nivel Básicamente es dar Un paseo Por cada estación del año Vamos a tener Primavera Invierno Otoño Y verano No sé si lo dije En el orden que aparece Pero Básicamente son esas Vamos a tener Una habilidad Para cada estación Que se nos va a ir Habilitando A medida que avancemos Y poco más Bueno Quizás Para ir adelantando También lo que se viene En otros niveles Aunque aquí también Lo usas bastante Existe una mecánica Si es que uno la quiere llamar así Que se llama Damage Boost Esto Que se usa a veces también En otros juegos Que consiste Básicamente en que Después de recibir daño Eres invulnerable Por un par de segundos Entonces Recibir daño a propósito Para hacerte invulnerable Y no morir con Cosas que te debiesen matar Al instante Como Spines por ejemplo Aquí lo vamos a Ver de hecho En En esta sección Sí Acá es necesario Acá tenemos varios caminos Para avanzar Ahí está Como pueden ver Ahí el cae sobre las espinas Pero no lo dañan Porque acaba de recibir daño Y está el periodo de invulnerabilidad Quieres hablar de esta sección Porque yo no Además del softlock No Bueno Ahí se irá En la de más adelante Pero sí Ah ya No No hablemos del softlock Esta sería la sección De De invierno Que Bueno Tiene el El poder de hielo Eh Que Tenía quizás La de plataformeo Más tradicional Dentro de la Uh Nanshamp Let's go Uh Buenísimo Salió Y ahora vamos a hacer Como un repasito Por cada una de las secciones Pero más corto Y ya finalizamos Básicamente Están viendo Mucha Mucha recolección de llave En los primeros tres niveles Va a haber mecánica De recolección de llaves Pero Más adelante Ya Ya van a dejar De haber tantas puertas Y ya Para los que no les guste No se preocupen Paciencia Que Es poquito Muy bien GG Y Dos de diez Segundo nivel Completado Este fue Uno de los niveles El que viene ahora Sharpened Silhouette De Toxin G Más populares Durante La season uno Creo que fue Uno de los niveles Más jugados En el modo online Que tuvo Casi doscientos Doscientas jugadas Si se puede decir así Por lo general Mega Man Maker No es un juego Que sea demasiado popular Y los niveles Suelen tener entre Treinta Cincuenta Pero este nivel Creo que Debe haber roto Algún récord Como verán También hay Recolección de llaves Vamos a jugar Con Bass Con el Flamesward Y Básicamente Lo principal Que tenemos que tener Acá en cuenta Es mantener El momentum Del dash El dash Te da velocidad extra Y se puede mantener En el aire También Entonces El objetivo Va a ser Mantenerlo La mayor cantidad De tiempo posible Para los que hayan Jugado Mega Man X Esto es Es la experiencia Más similar A jugar Mega Man X Y de hecho Usar a Bass Que te permite Saltar con el momentum Del dash Y ponerle la espada Suele ser como Una pequeña Alusión A jugar con cero En Mega Man X Que justamente Usa una espada Y en Mega Man X Está esta característica De movilidad Que no está En el Mega Man Tradicional Exactamente Un poquito de dash Bus Dudé ahí Dije Un momento Bueno Este es un jefe Bien interesante Porque Lo que hace Aquí Enki Es que manipula Un poco La inteligencia Artificial De Planman Tenemos la impresión De que el jefe Está diseñado así De que Si uno Se posiciona bien Puede matar Al jefe Si recibe nada De daño Y Muy bien Ha tenido el mismo patrón Así es Muy inteligente No es Plan De ahí Onda Si No funcionó La primera vez No va a funcionar La segunda Plan No lo intentes Bueno Vamos con el cuarto El Flappy Beat Flappy Beat Así es En este En este juego Tenemos disponible A Roll Como personaje jugable Ya vimos a Mega Man Vimos a Protoman Vimos a Bass Y nos quedaba Ver A Roll Si Lo vimos En el nivel De Marino Pero no lo vimos Con sus Peculiaridades Digamos Cada personaje Tiene su jugabilidad Única Y como estarán viendo Roll puede Atravesar enemigos Si tiene el Dodger Roll Habilitado Y también Tiene a Beat Que Beat funciona Completamente Diferente A cualquier otro Juego de Mega Man Acá Básicamente Es un Flappy Beat Y podemos chocarnos Con los techos No sé por qué Lo estoy matando Si lo puedo esquivar Pero no importa Lo que no podemos hacer Es chocarnos De lado Con las paredes Si nos chocamos De lado Vamos a caer Tenemos el placer Raco Uff F Bueno Una de las cosas Muy muy interesantes Y entretenidas Que van a ver Más adelante Es que hay un Un pequeño glitch Me corrige Tú se lo explico mal Sí, sí Que consiste En que básicamente Si Mientras Roll está en el aire Colgado de Beat Choca con un enemigo Y al mismo tiempo Pega con la escoba Entonces Va a ganar momentum Va a ganar velocidad Solo porque sí Y Ese momentum Se mantiene A menos que choque O pierda a Beat Por lo tanto Va a ser muy importante En esa parte de la run Que Una vez Que Enki Sea capaz de Conseguir ese momentum Que no lo pierda En el camino Exactamente Viste que generoso que soy Me dejé morir En esa sección Para que pudieses Explicar tranquilo Todo Para que hubiese tiempo Ya que en el ensayo No había tiempo Ahora bueno Te dejas morir Exactamente Bueno acá tenemos Eso Justamente Muy bien Como pueden ver Ganamos mucha velocidad Además de la lluvia Que la lluvia Te da más velocidad Si prestan atención Ahora van a ver Que es bastante más rápida La velocidad de movimiento Así que básicamente Ahora Tenemos que Mantenerlo Estos on off switch Son de megaman power up También Esto es algo No muy conocido En megaman No fue un juego muy popular El power up de pcp Pero tenía un editor de niveles Funcionaba muy diferente A esto Y estos bloques Son de ahí Son de ese juego Bien Buen boost Bueno tenemos Aquí quieres explicar Un poco el ciclo De los cuatro golpes Ok ¿Cercas? Básicamente Estuvo cerca Si lo golpeamos en el piso Tenemos la posibilidad De golpearlo dos veces Mientras sube Y golpearlo Una última Una cuarta vez Sin que se desarme Y esa sería Como la La kill Óptima Acá conseguí solamente Tres por ciclo Pero está bastante bien Mira Si sigue Bueno Después Después voy con los chistes Porque este nivel Es importante Aquí explicar Un par de cosas En este momento Inky se va a quedar En silencio Porque La concentración Que requiere es probablemente De las más altas De todas las runs Y tiene que ver Con que hay un láser De lava Fuera de la pantalla Si se fijan aquí Enky ya reinicio A pesar de que No tomó los daños Ni nada Hay un ciclo Del láser de lava Que está ocurriendo En este momento Fuera de pantalla Y si aquí falla Cualquier cosita Ese láser lo va a matar Es uno de los láser Como estos Ese que acaba de pasar Pero otro más adelante Cualquier error Implica que va a perder El ciclo Y por lo tanto Que Va a tener Que esperar A que termine Bueno acá ya lo acabo de perder Fallece Skip Así que probablemente Tenga que esperar El láser está justo En el medio del nivel Y Como bien decía Hoff Se activa Apenas Iniciese el nivel Así que es una carrera Contra el tiempo Si muere Y no hay checkpoint Puede reiniciar Para ver si lo consigue Una segunda bestia Ya sabe que Es que justo hay checkpoint Detrás Exactamente Este era el láser Que tenía que vencer Pero prácticamente No falle nada Falle ese skip Que habrá sido Nada Un segundo Y ya no llegué Si Es muy Muy Justo La ejecución Uuuh Bueno Ahí hay un Skip de switch Donde él puede saltar Y tiene que pegarle al switch Para caer justo en el bloque Si no Tiene que Ir hasta el lado del bloque Y ahí encenderlo Es un proceso más lento Aquí un poco de Awaiting Simulator No puede faltar No puede faltar Un clásico de Mega Man Maker Acá un poco de Ybus Esta zona es Simplemente eso Ir hacia adelante Y el boss este Es interesante Hay un poco de RNG En el boss Pero no demasiado Se lo puede golpear Dos veces de entrada Fallé el segundo Y después son Tres veces por ciclo Pero si salta alto En el primer salto Justamente esto Es más difícil Darle el último Pero se puede Es un boss más Más inteligente Que Plantman Pero tampoco demasiado Tampoco tanto Que no se emocione Bueno Nivel 6 No sé si quieres explicar Un poco lo que es El Spike Priority Que vas a empezar Con ese nivel Ya estamos a mitad de carrera Básicamente El juego está programado Para que las espinas Siempre tengan prioridad Onde Que si las tocas Muera sí o sí Entonces a veces Hay secciones En las que No deberías tocar la espina Pero la tocas igual Es cosa de subpíxeles Y acá hay un skip Que es justamente este Exactamente Acá nos acaba de De ganar el subpíxel Que no debería haberse matado ahí Pero lo hizo Es importante que hagamos Un poco de tiempo Que nos demoremos Así que Por eso fue que lo fallece Claro O sea No hay 100% de RNG Porque vos podés manipular Ahí está Muy bien Buena El segundo igual Salió Salió Pero Es cosa de subpíxeles Es muy muy mínimo Lo que El margen de error Que tenés ahí Ok Y nos acercamos A la parte Más difícil De la run Por lo general Acá terminan El 90% De mis runs Si consigo vencer Espelunkin Striker Aquí vamos Bueno Hay un elevador ahí abajo Eso morado Que vieron Pero Nuestro speedrunner Encontró Bueno La comunidad encontró Otra forma más rápida De hacerlo Que es usando el item 1 Pero Estas plataformas Son muy difíciles De usar Tienes que saltar Y ponerlas Mientras están en el aire Y evitando los fuegos Bien Good job O sea Básicamente Tenés que ponerlo Lo suficientemente alto Como para que La de abajo Se despaunee Porque no podés Tener más de 3 En pantalla Pero no tan alto Cosa que no llegues Y además Tenés La cantidad De energía Justa Si fallás uno Tenés que reiniciar El glitch El glitch No, no llegué En ese momento Si él recibe daño Cuando empieza la música Mega más Se queda recibiendo daño Infinitamente No tiene No tiene ninguna importancia Pero es bonito de ver Ok Hay que decir que Spelunking Striker Es un nivel de Niesan Y Mountain Heat El que jugamos recién De Linewax Que no estuvimos mencionando A los creadores Y este es Cool level bro De Mecha Mecha Es un clásico De la comunidad Porque bueno Además es desarrollador Del juego Y bueno Sus niveles se caracterizan Normalmente Por no ser muy fáciles Sabemos que Mecha Hizo un esfuerzo Para bajar un poco El nivel Para que Los simples mortales Pudiéramos También Disfrutar de sus niveles En la carrera Pero este es un nivel Muy bueno Y además muy estético Pueden ver que Está muy bien hecho Es muy bonito También Tiene estrategias Muy interesantes El nivel Por ejemplo Ahí me vieron Dispararle a un Switch Que a priori No hacía nada Acá vemos un UFO Jump Uh el lag ¿Qué ha pasado? Ok Voy a ver Ese Switch Que golpees Para más adelante Para esquipear una sección Claro Ahí es como una especie De Norias Que tienen un ciclo De nuevo Que está fuera de pantalla Que para llegar A ese ciclo Se necesita hacer Justamente Estas que pasamos recién No llegué a agarrar El primer ciclo Eh Esas se resetean Cada vez que Joder Cada vez que Pasamos una puerta de jefe ¿No? Que pasamos una puerta de jefe No sé por qué Se me está laggeando El juego ahora Es cuestión de que Estoy streameando Y compartiendo en Discord Y Todo lo demás Pero bueno Lo vemos una segunda vez Y acá estamos con Protoman Protoman Tiene una habilidad Que es el Protostrike Que es lo que están viendo acá Que es básicamente También de Mega Man Power Up Tenemos el disparo Cargado constantemente Disculpa que te interrumpa Enki Pero Además de que llegó Mastersonic Aquí a ver la rana El canal de Speed Gaming Bienvenido Un clásico Del El stream de Enki Reddy acaba de regalar 10 suscripciones Al canal de Speed Gaming Español Wow Reddy Muchas gracias Por esas 10 subs Thank you Reddy For the subs Thank you so much Dude No nos tocó ninguna Pero todo bien Ok Vamos a Concentrarnos Porque este es un nivel Difícil Creo que es la Tercer muerte ya Si Bueno yo Yo te relevo Tú te concentras Yo hablo Venga venga Cosa que No me cuesta demasiado Bueno Es difícil con el lag Mega Man Maker Es un juego que A veces tiene Algunos problemas De lag En particular Cuando uno Los trimea Y lo juega Y bueno Es todo un setup También No todos tenemos Los computadores Que se necesitan Para poder Correr todo lo necesario Además que Estos niveles Bueno Tienen muchas cosas Ocurriendo fuera de pantalla Y todo Pero Normalmente Quizás no es Tanto problema Pero cuando Uno juega Estos niveles A Monster Run En un nivel Tan tan alto Donde hay que hacer Cosas tan tan ajustadas Todo esto Afecta La memoria muscular Y todo eso Exactamente Ok Lo logramos Reddy dice que No superaste su tiempo Así que tienes que empezar Desde el principio Ok Si Reddy has The world record En this O no Kumba has The world record Reddy Kumba Y yo Ok Conseguimos el glitch El glitch Ha ocurrido el glitch Hemos estado Raneando En Webmecha Que es una página Que guarda Los tiempos De los niveles Y Y no lo puedo Superar a Reddy Tiene un récord Muy muy sólido En este nivel Bueno Lo que acaban de ver La última muerte Nosotros sabíamos Que podía ocurrir ¿No? Es el glitch Del que hablaba Hace un rato Enki Que si Se hace daño Cuando está la música Sigue recibiendo daño En luz Pero bueno Queríamos mostrarlo Porque Es entretenido Me olvidé de activar Las alertas Del stream Y no sé Quien está Tirando alerta Ah El Shai Para por favor Ok Bienvenido Igual Tenemos Soccer Swamp Soccer Swamp De Chombie De Chombie Este nivel Es muy interesante Porque Se basa En hacer Como un exploit ¿No? Explota una sola mecánica Durante todo el nivel Que es usar la misma arma Con estas pelotas de fútbol Van a ver Es un nivel Extremadamente bien diseñado Es muy Muy bonito El tilework Está muy bien hecho Y como pueden ver También Todo el nivel Va a consistir En Pegar las pelotas de fútbol Con el arma Y hacerlo de la forma Lo más óptima posible Snipear Y no ser snipeado También ¿No? Vemos muchas serpientes Intentando snipearnos Y Ok Panejos Pescados De todo La clave para ir rápido En este nivel Básicamente es Tener los ciclos De los snipers Y Que no te giten ¡Wow! Ok Lo vamos a mostrar de nuevo Sí Bueno Es importante también En este nivel Están pasando muchas cosas Todo el rato Es un nivel Creo que eso es también Parte de lo que lo hace vistoso ¿No? O sea La serpiente te está disparando Al mismo tiempo Está saltando Pegándole a la Evitando el pescado Ahí A veces uno le está pegando A más de una de esas pelotas Al mismo tiempo Entonces es un nivel Muy entretenido Así que no Va a sentarse Y disfrutar Ok Ven ahí Slideé muy pronto En esa parte hago Como una serie de pausas Que son necesarias Justamente para Timear el El último snipe Y ahí me adelanté Me apuré Así que morí Claro Ese tipo de cosas Con lags Son muy muy difíciles Ahora ya bajó Igual Pero Ahora va mejor Lo que pasa es que Claro Una vez que El juego se laguea Después los siguientes niveles Por más que no sean pesados Como que queda un resabido De ese lag Claro Que afortunadamente Va a ser arreglado En la versión 1.8 Que va a salir Muy pronto Nos han prometido Antes de noviembre Me lo han dicho Si Buena Good job Ok Acá vienen unos Bunny jump Que son motivo De 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 exaltación Siempre En los directos Bravo Buenísimo Flawless Flawless Siempre satisfactorio Saltar conejos En ninguno de los ensayos Salió así de bien No Bueno Este jefe Es Bubbleman Si Una de las De las características Que tiene Es que si uno Lo pone fuera del agua No hace nada Se pone a llorar Era un capas débil Entonces Es un poco meme Pero Muy bien GG Claro Esta boss fight Lo que hace es Mixear El El comportamiento De Bubbleman Dentro del agua Y fuera del agua Por eso En un momento Ven que se pone En modo Metralleta Y Tira como 5 o 6 Burbujas seguidas Muy buen Este es un nivel Bastante chill Digital RC De JD Jamtash Veil Otro creador Muy activo En la comunidad Y El problema Principal Que tiene este nivel Para espidronearlo Es que tiene Muchos Shokus Y los Shokus Tienen un timer Global Que también Se activan Desde que comienza El nivel Hasta que termina Entonces Hay una sección A la que No podemos acceder Demasiado rápido Así que podemos Chilear un poco Y tenemos mucho Margen de error En el nivel Van a ver Que la puerta Del jefe La toco En el minuto 1.25 Si no la manqueo Es imposible Hasta donde se sabe Llegar ahí Antes del minuto 1.25 Básicamente Es muy interesante Las mecánicas Fuera de pantalla Estos ciclos Que hay que respetar El comando bomb Es un arma No muy utilizada Tampoco Y Es bastante Complicada De manejar Ya que Tienes que usar El Direction pad Y Y nada Te moves Mientras vas Moviendo la bomba Claro Como pueden ver Más adelante Hay una sección Muy difícil Donde Probablemente La segunda sección Que requiere más Concentración De la RAM Donde Mega Man Va a ir avanzando En una de estas Cintas transportadoras Y al mismo tiempo Enki va a tener Que ir controlando El arma De manera De Poder Romper un bloque Sin que se despaune Bueno Perdí el ciclo Acá si Agarramos este bloque El segundo Podemos llegar De un salto Pero llegué al tercero Así que vamos a llegar En el 1.31 Si no me equivoco Son 6 segundos Que tarda el ciclo Esta es la sección Como pueden ver El va slideando Tiene que Considerar que No puede Despaunear El arma de arriba No puede salir De la pantalla Muy bien 1.31 1.31 Tal cual En los shokus Tienen eso O sea Te limitan Te limitan A un tiempo Y si perdes Los ciclos Mirá que era difícil Perder el ciclo Pero lo perdí Es mucho tiempo Que tenés De De espera Bueno Compensamos con la pelea Esta pelea Es muy complicada No lo parece Pero lo es Si Tiene esos Enemigos Que están ahí Solo para Para hacer daño Para molestarte Ok Hemos llegado Al final Nivel de Pipi El El gran Adorable Pipi El gran Y famoso Pipi Cuyos niveles Son Extremamente difíciles Este no es Un nivel difícil De Pipi En la comunidad Para la liga Para la liga En el fondo Claro Pero Sigue siendo desafiante Este es Mi nemesis Este nivel Me ha quitado Muchos Pipi En su momento Puedes comentar Un poco Lo del daño También Que es muy interesante Si Básicamente Hay secciones Como esta En las que Tienes que Tomar D-Boost Y Los enemigos Que hay Hacen bastante Daño Así que Es como Muy preciso No podes Tomar daño De más En el nivel Porque la segunda Mitad Hay enemigos Que hacen todavía Más daño Y Necesitas Hacer D-Boost Y si querés Ir rápido Entonces Es como que No te pueden Hitear de más Si recibís Un golpe extra Básicamente El arrance Terminó En este nivel Bueno Acá Recibí un golpe extra Pero A la vez Recibí energía También Con algo de suerte No va a ser complicado Veremos Veremos Que pasa Y si llegas Con más vida Si llegas Se te llegan A dropear vida Por ejemplo Puedes tomar Más daño Acá Y pasar más rápido Porque básicamente Esta sección Va de eso De tomar daño Ir para adelante Por ejemplo Acá Yo podría tomar D-Boost En este En este bloque Y no esperar Bien Ese es sin duda El salto más difícil Del nivel Estás vivo Estás vivo Estás vivo Vamos al último jefe Al último jefe De la run Este cuarto Da miedo Así que Lo recomendable Es no moverse Napalman Siempre te va a cazar Le ganamos A D-Boost Así que Listo para cortar El timer Ok En el fade Y tenemos 25 26 Casi Ok Buena run Buena run No fue la más clean No fue la mejor Estuvo divertida Si Si Estuvo abajo Del tiempo Estimado I don't care Como no escapa Video I know Nos tomamos Incluso La libertad De morir A propósito Con el glitch Todas las muertes Fueron intencionadas Todas Todas las muertes Fueron intencionadas Acá Somos muy profesionales Así que Todo lo que haya parecido Errores Fue todo Para la diversión De Así es Y el lag También Fue intencional Era un handicap Que me estaba mandando Huff Para Para dificultarlo Un poco más Así que nada Quiero que te acaba De mandar Otra Otra alerta De Mega Man Grande Shai Bueno Cerramos entonces Algo más que quieras comentar Invitar a la gente A jugar No Muchas gracias A Speed Gaming Español Por Brindar este espacio Por la maratón Por el excelente trabajo Que hacen Y nada Invitarlos a que se descarguen El juego Mega Man Maker Es gratis Es gratis Que lo prueben Que vean Que tantas Maravillosas aventuras Pueden llegar a descubrir Dentro de este juego Últimas palabras Huff Sí Sí Bueno Quiero aprovechar De invitar Además a la gente A tu canal Tus tremeas En Twitch Varias cosas Bueno Lo que más tremeas Es Mega Man Pero también De repente Juegas Minecraft Otras cosas Incluso tienes Una sección Donde la gente Te propone juegos Los tiras a una ruleta Y los juegas también Muy entretenido Así que Está todo el mundo Invitado A seguir A Enki Si me quisieran Seguir a mí también Yo no Estremeo igual de seguido Pero SlashCofficeRCL Me pueden seguir igual A veces con Enki Nos ponemos las pilas Y hacemos una carrerita En vivo Así que Bueno Todos invitados también A seguir nuestras redes Y a bajarme a MenMaker Y a seguir acá En Speed Gaming Que la maratón No se termina gente Queda mucho por delante 44 horas Y ahora van a Cerrar el trip Para reabrirlo Porque se vienen muchas más Así que Bueno Nos veremos en el chat Stay tuned Bye bye Adiós Adiós